... ...qué buen programa de El Mirador estamos teniendo... ...hemos pasado de la novela al teatro y del teatro a la gastronomía... ...y sobre todo a la solidaridad... ...que es lo más importante... ...que hambre, que hambre, que hambre... ...esto ahora hablar de comida... ...y sobre todo hablar de Ángel León y su gastronomía... ...bueno, ni les cuento... ...y sobre todo cuando es un fin tan bonito... ...y que tanto celebramos... ...como es esa ayuda que se va a hacer a Gamama... ...esa asociación que tanto queremos... ...vamos a ver una pequeña introducción al acto. No sé nada del mar todavía... ...yo creo que... Pues ahí tienen imágenes de este talentoso chef... ...tres estrellas en A Poniente, en el Molino de Marea... ...otra estrella más en otro de sus establecimientos... ...es uno de los grandes iconos de la gastronomía... ...no sólo en Andalucía... ...sino en España... ...y diría incluso que en el mundo... ...bueno, pues... ...Ángel León cocinará su arroz con plactón... ...a beneficio de a Gamama... ...será en el castillo de Santa Catalina... ...este fin de semana... ...volverá a cocinar su arroz con plactón... ...decía en Cádiz... ...el próximo domingo 29 de abril... ...y por una causa benéfica... ...recaudar fondos para Gamama... ...la asociación gaditana de mujeres con cáncer de mama. ¡Qué maravilla! Está con nosotros Rocío Barreda de Gamama... ...que básicamente viene a dar las gracias. Las gracias, buenos días. Buenos días. Vengo a dar las gracias... ...porque ya publicidad no le podemos dar más... ...porque ha sido increíble... ...yo tengo que agradecer muchísimo nosotras... ...al Ayuntamiento por la involucración... ...que ha tenido en este evento... ...porque sin ellos... ...no hubiese sido posible evidentemente... ...gracias a Poniente y Ángel León... ...porque ha sido una persona maravillosa... ...él es el padrino de Alborear... ...él cuando conoció nuestro proyecto... ...se enamoró de nuestro proyecto... ...le encantó... ...él como muchísima gente ha tenido... ...familiares cercanos con cáncer de mama... ...y vio que era un proyecto muy bonito... ...y bueno... ...él siempre hablaba... ...vamos a montar un pollo... ...vamos a montar un pollo... ...y lo ha montado ¿no?... ...entonces tenemos que tener en cuenta... ...que es un chef... ...reconocido... ...con muchísimo trabajo... ...con restaurante en el puerto... ...y se traslada al castillo... ...para hacer este evento... ...en vez de hacerlo a lo mejor en su restaurante... ...también queriendo darnos a nosotras... ...un poquito de protagonismo ¿no?... ...en Cádiz, en la ciudad... ...bueno, que se nos vea también... ...entonces sin él esto no sería posible... ...evidentemente... ...gracias a los colaboradores y patrocinadores... ...tenemos... ...lo tengo apuntado porque no se me puede olvidar ni uno... ...claro, hay que nombrarme... ...plastos marinos... ...macro... ...Heineken... ...Katerin Grosso... ...Obras Sociales de la Caixa... ...Salvarte que es nuestro diseñador gráfico... ...que sin él tampoco íbamos lejos... ...Barbadillo, Bodegas Pirineo... ...Fundación Octavio Come... ...Salarte... ...Aceituna Fragata y Babla... ...todos se han implicado de manera... ...altrista... ...pero es una buena causa... ...totalmente, totalmente... ...o sea... ...¿cómo se han volcado?... ...nosotros llevamos mucho tiempo ya sabiendo este evento... ...sabiendo lo que vamos... ...pero este mes ha sido horroroso... ...porque es cuando llega el momento de realmente decir... ...bueno, ahora es cuando necesito tu ayuda... ...y se nos han volcado... ...se nos han volcado... ...incluso gente que no ha podido aparecer en el cartel... ...porque se le han pedido a posterior y cosas... ...como ha sido el Hotel La Catedral... ...que se están volcando a día de hoy... ...se siguen volcando con nosotras lo que queráis... ...o sea... ...increíble, increíble... ...a nuestras socias, gracias... ...sin ellas tampoco estaríamos aquí... ...no tendría sentido nuestra asociación... ...y a los más de 30 voluntarios... ...que se han involucrado en este evento... ...hombre, no me extraña... ...que la gente quiera... ...que todo el mundo quiera involucrarse con vosotros... ...porque vosotros os involucráis muchísimo... ...también con la causa... ...bueno, lo intentamos, ¿no?... ...a mamar es un trabajo ejemplar... ...yo quiero dejar muy claro... ...si nos importa... ...que somos una asociación... ...que somos una asociación humilde... ...que nos han metido en un reto de preparar... ...con Ángel León... ...un evento... ...espectacular... ...va a ser espectacular... ...porque se le va a ver a él cocinar... ...él va a atender a los medios... ...se va a estar todo a la vista... ...que tengan en cuenta que somos una asociación... ...que no somos una empresa... ...con lo cual, bueno... ...estamos ultimando detalles... ...que todo salga bien... ...se nos puede escapar algo... ...que la gente lo entienda, por favor... ...claro, hombre... ...compresión absoluta... ...que es benéfico... ...va a ser una... ...él no se trata de... ...que se va a disfrutar, por supuesto... ...de la gastronomía, ¿no?... ...de este chef... ...de Ángel León... ...es un orgullo, ¿no?... ...poder participar y probar sus bondades... ...pero sobre todo... ...lo importante... ...es ayudar... ...a esta asociación... ...que... ...que tanto... ...bien hace... ...a la sociedad, ¿no?... ...Ángel León es una persona... ...que siempre, además... ...ya digo, desde el primer momento... ...que él conoció alborear el aceite... ...le encantó el proyecto... ...él dijo, yo voy a conseguir... ...que esto salga de Cádiz... ...esto se tiene que conocer... ...y siempre decimos... ...que no valen las palabras... ...que él no lo ha demostrado con acciones... ...bueno, ahí tenemos... ...eso, estamos hablando de alborear... ...para aquellos que no lo sepan... ...es un aceite de oliva... ...que está muy bueno, exquisito... ...y miel también, que no se nos olvide... ...y la miel también... ...estamos viendo las botellitas... ...y bueno, decir que Ángel León... ...ha sido el encargado... ...de un poco apadrinar el proyecto... ...darlo a conocer, difundirlo... ...porque los beneficios que se obtienen... ...en gran parte de los beneficios que se obtienen... ...con la venta de este aceite... ...de esta miel... ...van destinadas a la asociación... ...mira, ahí estamos viendo... ...a las actividades que hace la asociación... ...que patrocinamos... ...y sí quiero deciros... ...que estamos a puntito de sacar... ...el tercer producto de la mano de Ángel León... ...ah, bueno, ¿y en qué va a consistir? ...vamos de la mano y nosotras orgullosísimas... ...de ahí no os puedo decir nada... ...vale... ...pero estamos a punto... ...vale, pues dejamos ahí el cebo... ...o sea que ya vendremos a contarlo evidentemente... ...estupendo, y nosotros encantados en difundirlo... ...pero vamos de la mano de Ángel León también... ...en este, es un proyecto conjunto... ...entonces estamos encantadas... ...¿cómo nace la relación con Ángel? ...hablabas antes de... ...bueno, cuando él conoce el proyecto alboreal... ...pues esto surge a través de que una chica... ...hay alguna actividad donde viene Ferradria... ...se le dice que el aceite... ...que a ver si lo puede mostrar... ...bueno, un poquito de publicidad... ...y entonces él nos dice... ...quién mejor que Ángel León... ...para vosotras que estáis en Cádiz... ...y bueno, nos pusimos en contacto con Ángel León... ...y desde el minuto uno lo vio... ...vió el proyecto... ...es de esas personas que dijo... ...me encanta, ya te digo que... ...bueno, ha tenido cercano... ...circunstancias como las nuestras... ...y lo vio, vio que nosotras habíamos decidido... ...seguir adelante sin subvenciones públicas... ...que la única manera era crear... ...algo que nos diera ese dinero... ...que ya no se recibía por el tema de la crisis... ...entonces, él lo vio muy claro... ...y él fue, yo os voy a padrinar... ...voy a padrinar la marca... ...en octubre confirmamos esa alianza con la miel... ...y ahora vamos de la mano al tercer producto... ...estaréis ilusionadísimas... ...estamos muy ilusionadas... ...la verdad que nosotras nunca decimos que no a nada... ...para nosotros este evento es un reto inmenso... ...porque nunca hemos organizado algo... ...bueno, tuvimos el desfile de Antonio Ardón... ...hemos tenido la gala de los premios solidarios... ...pero nunca hemos tenido un evento de esta magnitud... ...donde hay un montaje considerable... ...donde su equipo... ...viene desde primera hora a montar cocina... ...donde va a ser algo... ...que tú vas a poder estar allí viendo a Ángel León como cocina... ...entonces, es un evento de una magnitud... ...y nosotras estábamos, pero muy ilusionadas, muy ilusionadas... ...oye, ¿y cuántos comensales? ...más de 500 entradas vendidas... ...como será hacer ropa a tanta gente... ...bueno, ya le hice un arroz multitudinario... ...en la Gran Regata... ...en la Gran Regata... ...en la Gran Regata... ...defectivamente... ...pero esta vez va con este fin para 500 comensales... ...el evento... ...de arroz, con plástico y embutido marino... ...es una matanza marina... ...sí... ...es una especie de chistorra o... ...pero marina... ...yo no lo he probado... ...y chicharrones también, ¿eh? ...hacen... ...o sea que todo con... ...no he tenido la suerte... ...todo con pescado... ...que va hasta allá... ...vasta allá... ...quiero decir que la entrada va con la entrada... ...o sea, la entrada es la entrada... ...un plato de arroz... ...un plato de estos de embutido, un pepito... ...o lo que él prepare... ...y una consumición... ...luego aparte tendremos barras... ...donde por unos 50... ...tenemos las consumiciones... ...bebidas, cerveza, refrescos, vino... ...patatas fritas, aceituna... ...ese tema... ...porque la comida es de Ángel... ...evidentemente no puede haber nada más... ...y bueno, que todo ha sido... ...gracias a Cádiz en general... ...o sea, gracias a todos, gracias... ...sí, sí, pero que tenéis incluso interés... ...de gente que viene de fuera de... ...no solo de la ciudad... ...nos han llamado de Sevilla... ...de Madrid, de Málaga, de Algeciras... ...y cómo puedo ir... ...y de verdad que sentimos muchísimo... ...yo me hemos dicho que el próximo Laremón... ...el Estadio Carranza... ...porque sentimos muchísimo... ...no haber podido atender a todas esas peticiones... ...a tanta y tanta gente... ...tantas personas... ...además a un precio bastante asequible... ...15 euros... ...fíjate... ...15 euros... ...por 15 euros tienes el plato de arroz... ...el pepito, la consumición... ...y la entrada al castillo... ...que está muy bien... ...está muy bien... ...el evento benéfico... ...los beneficios serán para los tratamientos nuestros... ...de fisioterapia, psicología... ...inserción laboral... ...lo que hablamos siempre... ...los talleres que organizamos... ...para nuestras socias y mujeres... ...todo... ...que por cierto... ...ahora tenemos el Día de la Madre... ...y tenemos un pack... ...que es aceite, miel... ...y una sesión de fisioterapia... ...ah, sí... ...muy bien, muy buen precio... ...25 euros... ...con nuestra fisio que es reconocida... ...y es buenísima... ...ah... ...y hemos sacado ese pack... ...ahora para el Día de la Madre... ...porque hablando de estos temas... ...y para quien... ...se haya despistado un poquito... ...y no sepa... ...las cosas que hacéis desde la asociación... ...eh... ...yo creo que... ...es de justicia... ...que hablemos un poquito... ...sobre la labor que hacéis... ...que es maravillosa... ...bueno intentamos... ...desde que una persona se entera... ...que tiene cáncer de mama... ...a ver cáncer de mama... ...no es muerte... ...ya eso lo tenemos asumido... ...vale... ...que cuando la palabra cáncer... ...siempre... ...a mí personalmente me costó... ...mucho tiempo pronunciar cáncer... ...eh... ...porque la palabra asusta... ...pero para eso estamos ahí nosotras... ...también para ayudar un poquito... ...porque muchas veces... ...tú estás en el médico... ...el médico te lo explica... ...y normalmente además muy bien... ...pero tú estás bloqueada... ...un poquito bloqueada... ...es como diciendo... ...que me está diciendo este hombre... ...sabes... ...no te entera... ...y bueno pues ahí estamos... ...para la primera atención psicológica... ...que necesita una persona a lo mejor... ...cómo se lo digo a mis hijos... ...cómo asumo yo esto... ...qué me va a pasar... ...cuáles van a ser las consecuencias de esto... ...se me va a caer el pelo... ...parece una tontería... ...pero es algo que nos preocupa muchísimo a las mujeres... ...no, no, desde luego tontería... ...siendo uno de los efectos... ...bueno que sabemos que es uno de los efectos secundarios... ...más leves... ...porque finalmente se te cae el pelo... ...y el pelo crece... ...además crece con más fuerza en algunos casos... ...sí... ...pero es una de las preocupaciones mayores... ...sin embargo ¿no? ...que se me va a caer el pelo... ...bueno pues estamos allí... ...cuando te operan el tema del linfedema de brazos... ...lo hemos hablado muchas veces... ...se te hincha el brazo... ...tienes problemas de movilidad... ...eso necesita una rehabilitación... ...necesita una presoterapia... ...necesita... ...todo eso lo facilitamos allí también... ...somos centros sanitarios... ...reconocidos ¿no? ...con número de registros... ...los talleres de baile... ...la marcha nórdica... ...la piscina... ...todos son actividades para que se muevan brazos... ...para ejercitar actividades al aire libre... ...en grupos... ...que comparten experiencias con... ...pues yo he pasado esto... ...pues mira yo ahora estoy así... ...pues yo esto me vino y... ...viene muy bien... ...es verdad es una terapia ¿no? ...en sí... ...verdad compartir las experiencias... ...claro... ...porque estás hablando al final... ...con personas que han pasado lo mismo que tú... ...cada una evidentemente no hay dos personas iguales... ...pero si sirven de mucha ayuda... ...el hablar con alguien que ha pasado ya... ...por lo que tú has pasado... ...entonces bueno... ...viene bien... ...ya lo creo que sí... ...procuramos que las mujeres se sientan a gusto... ...que se tengan las ideas claras... ...se ayudan en otros sentidos... ...si hay personas que no pueden pagar el tratamiento... ...pagamos tratamiento... ...si hay alguien... ...en una circunstancia mala... ...porque ha perdido trabajo... ...y no... ...bueno pues le ayudamos... ...en lo que haga falta... ...si hay que hacer una compra... ...si hay que buscar dónde dormir... ...ayudamos... ...¿cuántos sois en la asociación? ...socias somos... ...necesitamos socios por favor... ...desde aquí hacemos un llamamiento... ...vale... ...pues venga... ...aprovechamos... ...aprovecha... ...aprovechamos socios... ...son 16 euros al trimestre... ...o sea es una ridicule... ...pero bueno... ...necesitamos socios... ...tendremos unos 200 y pico socios... ...tenemos empresas socias... ...más... ...quieren más... ...quieren más... ...que necesitan más socios... ...tenemos socias y socios... ...y empresas socias... ...tenemos La Marea... ...por ejemplo... ...una empresa socia... ...el Chicuco... ...nos ayuda muchísimo... ...constantemente... ...o sea quiero decir... ...que tenemos empresas solidarias... ...Titania... ...tenemos muchas empresas... ...Salvarte nuestro diseñador... ...son empresas que además... ...están involucradas... ...en nuestro proyecto... ...y entienden... ...Rocío antes decía... ...que las consecuencias... ...bueno las de la salud... ...no son las que siempre tenemos en mente... ...pero es verdad... ...que hay otras consecuencias laterales... ...no menos importantes... ...que hay que atender... ...hablabas de las ayudas... ...a esas mujeres... ...que se ven afectadas también... ...desde el punto de vista laboral... ...es que es terrible ¿verdad? ...porque cada uno tiene... ...cada una tiene un tipo de contrato... ...un tipo de empresa... ...yo siempre digo... ...en mi caso yo soy funcionaria... ...yo tengo una baja... ...y yo sigo cobrando mis sueldos... ...aunque esté de baja... ...pero por ejemplo... ...tenemos personas... ...están trabajando limpiando una casa... ...limpian por horas... ...no tienen contrato... ...en el momento en que le detectan un cáncer... ...algo de eso... ...es un proceso de recuperación muy lento... ...muy lento... ...porque tienes la quimio... ...tienes la radio... ...luego tienes el tratamiento... ...se te cae el pelo... ...el brazo... ...es mucho tiempo... ...y no tienen muchas veces... ...no tienen ayuda... ...no tienes paro... ...no tienes... ...entonces es como... ...se ven situaciones un poquito duras... ...eh... ...un poquito duras... ...y ahí estáis vosotras... ...y bueno... ...y ahí intentamos estar nosotras... ...que nos encantaría estar para todas... ...claro... ...por eso es tan importante... ...involucrarse... ...en las labores... ...que hacen desde... ...desde esta y otras asociaciones... ...que ya no hay entradas para lo del... ...para lo del fin de semana... ...pero habrá fila cero ¿no?... ...hay fila cero efectivamente... ...eso vamos a hablar de ello... ...sí que nos ha preguntado mucha gente... ...bueno pues que de todas maneras... ...le gustaría colaborar... ...hay fila cero... ...desde Agamama... ...tenemos el teléfono... ...956-266-266... ...que podemos dar la información... ...de un número de cuenta... ...donde se podría ingresar... ...y además... ...recalcar que todo el mundo puede colaborar... ...comprando aceite... ...comprando miel... ...los años... ...estamos ahí siempre... ...haciéndose socio o socia... ...haciéndose socio o socia... ...empresas que quieran colaborar... ...claro... ...entonces nosotras estamos ahí... ...aceptamos... ...o sea nosotros cuando nos dicen... ...mira esto pero es poco... ...no, no es poco... ...no es poco... ...todo es mucho... ...porque poco tuyo... ...poco tuyo... ...poco mío... ...al final... ...es lo que nos ayuda realmente... ...no es que... ...yo no busco a alguien que me dé mil euros... ...que si me lo da fenomenal... ...pero lo que busco es esa ayuda... ...ese compromiso... ...ese decir... ...venga yo voy a estar con vosotras... ...necesitáis... ...yo os voy a ayudar... ...eso es lo que nosotras necesitamos... ...que al final... ...somos una asociación humilde... ...yo insisto porque... ...no somos expertas en esto... ...nos vamos... ...y vamos aprendiendo a base de golpe. Pues será a las 12 del mediodía... ...de este domingo... ...cuando aquellos que... ...y aquellas que han tenido la suerte... ...de comprar su entrada por 15 euros... ...los que disfruten de ese arroz con plactón... ...y una matanza marina... ...como bien se anuncia... ...y lo más importante... ...que aparte de disfrutar de la gastronomía... ...y de este grandísimo chef... ...que es Ángel León... ...van a ayudar a esta asociación... ...a gamada. ...y además... ...en un entorno maravilloso... ...los cantillos... ...santa Catalina... ...oliendo a alga en la caleta... ...madre... ...además... ...Ángel está en su salsa... ...claro... ...ángel está encantado... ...con la farquita... ...él también quiere que todo salga bien... ...evidentemente porque... ...el al final es el... ...es la cara visible... ...es el nombre visible de este evento... porque él es el protagonista, entonces claro, el sitio es espectacular, el castillo está muy bonito, porque el castillo lo tienen precioso, y que haga buen día. ¿Seguro? ¿Seguro que sí? Si llueve tenemos parte plan B, pero bueno, que haga buen día. De momento la predicción, ¿qué dice? Bueno, ahí estamos, que se parece que a primera hora, pero luego ya no. Claro, los vientos nos van a echar una mano, para que todo salga bien. Y más en la caleta. Hombre, imagínate, pues Ángel León, para aquellos que no lo sepan, cuando comes en su restaurante o cenas, te regala un cuaderno de bitácora, un libro muy bonito, en el que aparecen varias poesías, varios textos, y adivina de quién es el primero. ¿Alberti? Aparece, pero no es el primero. El primero es Antonio Martínez Ares. ¡Anda! Fíjate el gaditanismo de Ángel León. ¡Qué bonito! Decía que estarán sus salsas en la caleta porque... Un tío estupendo, de verdad, y generoso, y insisto, no solo son palabras, sino acciones. Y él nos lo demuestra constantemente en todo. En el producto que vamos ahora a presentar, en el evento, de él sale el decir, vamos a montar un pollo, y esas son sus palabras, y lo ha montado. Muy bien. Pollo marino. Pollo marino. Que también es capaz de sacarte un pescado con sabor a pollo. Vamos, no me extrañaría. Un pescado volando. Y seguro que está buenísimo. Seguro que sí. Bueno, pues desde aquí le damos también las gracias a Ángel León por su implicación. Un abrazo tremendo. Ojalá lo tuviéramos aquí hondita. Sí, claro. Está muy liado, pero desde aquí mandamos una invitación. ¿Por qué no? Bueno, pues Rocío, nada, desde aquí también, al margen de darte a ti las gracias, a todos los que han agotado esas entradas tan rápidamente. A todos cada día, a los voluntarios, a las empresas, a todos, a todos, por favor. El ayuntamiento, a vosotros, porque también nos ayudáis siempre. A todos, a todos. Nosotros nada más que damos gracias, si no podemos hacer otra cosa. Bueno, a mí ir reservándome ya un pack de este para el Día de la Madre, que se lo voy a regalar a mi madre. Genial. Ah, pues yo quiero dos. Que yo tengo dos madres. Ah, pues entonces ya. Yo tengo dos madres. No, pues tres. Automáticamente. Bueno, pues ya por ahí apunta que ya hemos venido tres. Estupendo. Bueno, pues Rocío, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias, gracias, gracias. No podemos decir otra cosa. Y gracias a vosotras por la labor que hacéis. Está muy increíble. Bueno, a nosotros nos queda pendiente el cine, porque hoy es jueves, mañana no tenemos programa, como hemos venido anunciando desde el arranque de esta segunda parte. Hay Pleno Ordinario se emite en directo desde la Plaza San Juan de Dios. Y yo le voy a dejar a usted, compañera, que dé paso al cine. Pues sí, porque antes de ir al cine yo quería deciros una cosita. Tenía aquí una cosa apuntada, pero mira, yo hablo desde el corazón, yo paso de escrito y nada. Bueno, quería daros las gracias, en primer lugar, a vosotros, los que estáis ahí, vosotras, y esas personas que me paran por la calle, que me dicen cosas, pero sobre todo, y por encima de todas las cosas, también quería agradecerte, compañero, porque no solo eres un buen amigo, sino es un compañero increíble, gran profesional, me has hecho crecer, he aprendido contigo, y me voy a caer ya porque... Porque se está emocionando, y no saben ustedes de los desayunos que me ha costado que diga esto. Porque es un compañero maravilloso, y yo le quería agradecer, bueno, que aparte ha sido muy divertido trabajar contigo, eres bello por dentro y por fuera, bueno, que no se me olvide, mis compañeros, por favor, Juan, gracias, porque Juan, el piñanillo, y Diego, me han enseñado muchísimas cosas, y Dani y Jaime, los compis también, y bueno, que no me voy, a ver, que es que estoy muy contenta, aunque ahora esté emocionada, porque me voy a un sitio que siempre quise ir, que es a mis informativos, que es que yo estoy súper contenta, es que la vida regala a veces cosas maravillosas, y no solo compañeros como tú, sino compañeros como los que no se ven, a todo el equipo que hace este programa, y ya está, y a toda la gente que confía en mí. Muchas gracias. Pues nada, ya sabes, Macarena, que el aprecio es mutuo, y que ha sido un verdadero y auténtico placer, y como tú bien dices, nos hemos divertido mucho, y sobre todo, hemos compartido con ustedes muchas charlas, muchos temas, y como no te vas, porque sigue aquí en la casa, con otros proyectos también muy bonitos, muy interesantes, que nos vamos a seguir viendo, y me podrás seguir invitando a desayunar, no hay problema en eso. Con lo rasco que es. Bueno, una buena suerte, Macarena, ya sabes que, bueno, me va a echar de menos. Sí. Que nos vamos al cine, con Carmen más, así que, nada, que después del cine, regresamos, que nos queda el último tramo del Mirador de hoy. Un abrazo. Saludos a todos, y como siempre estamos aquí en los cines, Bahía de Cádiz del Corte Inglés, para ofrecerle los estrenos, que tendrán lugar este viernes 27 de abril, en los cines Bahía de Cádiz. Y vamos a comenzar, con la tercera entrega de la saga, Vengadores, basada en los personajes del universo Marvel, Vengadores Infinity War. Continuamos, y lo hacemos, con el cartel que tengo justo a mi espalda, Noche de Juegos, considerada por los críticos, como una comedia, oscura y desenfrenada, y para terminar, una basada, en hechos reales, siete días, en Enteve. Pues estas son nuestras propuestas, para esta semana, espero que las disfruten. ¡Gracias! ¡Gracias!